hola hola mi gente hermosa como están el día de hoy bendiciones para cada uno de ustedes gracias por dejarme entrar a sus hogares mirar mis vídeos manita para arriba y compartanme por favor ahora venimos a traerles una receta facilita y sencilla orgánica para que la pueda comer los que tengan diabetes los que no tengan toda la gente la van a poder comer y si la haces es pura mermelada que vamos a hacer ahorita súper sabrosa y sin remordimiento de que la puedas comer con un pan tostado con un pan quiero lo que tú quieras es una mermelada que voy a hacer orgánica y aquí tenemos un cuarto de guayabas la voy a hacer de guayaba tengo un cuarto de piña le voy a poner un poquito de piña y aquí tengo como otro cuarto de guayabas la vamos a hacer de guayaba porque a mí me encanta la guayaba vamos a ponerlas aquí a fuego bajito a fuego bajito y la vamos a hacer y le vamos a poner su piña un pedazo de una como un cuarto de piña y la vamos a dejar que se que se cosa así está mira así la miras aquí está aquí está mientras bien deliciosa va a quedar yo ya que te cosa te la voy a mostrar ok que azúcar le voy a poner ok mira mi gente hermosa como puedes ver aquí está la mermelada aquí estoy haciendo la mermelada mira que es pesita si miras esta es la mermelada orgánica para que la puedas comer con confianza que tú hagas yo la estoy haciendo de guayaba y piña y yo nada más le voy a poner media tacita de azúcar de esta azúcar estoy usando yo media tacita pero si tú la quieres más dulce tú le puedes poner más dulce si la quieres menos menos ya es a tu gusto ok y vamos a dejar que se cosa bien porque mira que ricura ves a mí me gusta con pulpa así mira le quité la semilla a la guayaba porque yo para congelar la guayaba la pongo congelada y le quito semilla yo no la voy a moler la voy a dejar así con pulpa porque así me encanta ok vamos a ponerle la azúcar y la vamos a moler más ok vamos a estar volviendo a que se espese y ahorita te la voy a mostrar ya ok mira qué ricura seguimos seguimos batiendo necesitas estar batiendo para que no se te vaya a quemar ni a pegar porque dicen que una mermelada debe de estar muy empalagosa bien dulce pero no es cierto porque es al gusto tuyo como tú la quieras de dulce yo la estoy haciendo de guayaba y piña pero yo nada más le estoy poniendo media taza de azúcar ok ya tú si quieres ponerle más ya tú le pones yo le estoy poniendo esta azúcar que yo uso para mi mermelada de guayaba y piña esta mermelada va a quedar súper deliciosa y así la vamos a dejar con la pulpita yo ya te la voy a enseñar cuando la ponga en el frasco ya vamos a dejar que se enfríe y te la muestro ok mi gente iren aquí estoy ya vaciándole en un frasco la vamos a vaciar en un frasquito ya se enfrió ya la dejamos como unos 10-15 minutos y la estamos vaciando a un frasco para cuando se enfríe guardarla en el refri te va a tardar unos 15 días un mes más o menos esta mermelada yo no le voy a poner químicos nada porque yo estoy haciéndola buenísima mira deliciosa hazla para que la pruebes queda una mermelada de de guayaba riquísima y la pones así en un frasco la pones en un frasco y está súper deliciosa así te va a quedar la mermelada de guayaba mira con sus con sus pedacitos de guayaba bien rica te voy a mostrar cómo nos queda súper deliciosa mira si miras deliciosa la mermelada de guayaba así te va a quedar con pedacitos la dejas que se enfríe la metes al refri te va a tardar como un mes y queda súper deliciosa ok riquísima dale manita arriba por favor espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo mi gente bye